Tengo sueños de colores cuando no puedo dormir Sigo experto toda noche y no me dejo de volar Dando voltas no me uleito teño gañas de boar Y saimeo corazón do peito, seica poder hasta un par Cando facemos o pino, a limpar no teo ospes O botamos a turuxos antes de que pase o tren Cando che do a pulseira feita con mil alegrins Miro dios o xos de cote pra poder che así decir Se de fortes, está de animados, intentade pasar lo mellor posible Aproveitade para ser felices, para xogar, para pintar, para dibuixar Para estar coas familias, ainda que sea telemáticamente Despois comentarvos que o máis importante desto É aprender que temos que valorar os momentos Máis pequeniños do día como quizás os máis importantes Lembradevos de que cando nos dábamos unha aperta O cando falábamos uns con outros Discutíamos por tonterías Ahora nos botamos de menos Eu tamén vos botamos moito de menos a vos Incluso cando facíades tanto jaleo Sede felices, vale, e coidadevos E sobre todo lavade moi ben as mans Tres veces os días, os dentes Duchadevos, facede dibuixos Leede, pintade Lembradevos de axudar moito na casa Vicos a moreas e apertas A feixes e carros e carretas Chao Ola rapaces, que tal? Quería falárvos para darvos a noraboa Polo ben que o estades facendo nas vosas casas estes días Quero que sexades moi felices Que disfrutedes Que xoguedes Que bailedes Que cantedes Saltedes Pagades exercicio Salgades a ventana A aplaudir ya todas as persoas que están facendo cousas Por nos estes días E que sexades super, super, super felices Que o máis importante Que sexades felices vos E que fagades felices A todos os que están nas vosas casas Porque xa sabedes Que donde hai un neno Hai felicidade Así que sin vos Esto non seria o mesmo Moitos vicos Valedes un montón Quero vos moitísimo Ola chicos Os saludo desde mi casa Para daros Mucho, mucho ánimo Por el tiempo que nos falta Para volver al cole Se que estáis haciendo Muchos puzzles Jugando con la plastil Leyendo cuentos Tenéis que ayudarle A los papás Y a las mamás Y pronto Vamos a volver al cole Vale Y mientras Pasadlo muy bien Portaros bien Muchos besitos Chao Hola Os saludo desde mi jardín Sabéis que durante un tiempo No podemos ir al cole Ni podemos vernos Pero no pasa nada Lo importante es quedarse en casa Y cuidarse mucho, mucho Además Sé que os estáis portando genial Y que cuidáis mucho, mucho en casa Además Papá y mamá Sé que todos los días Tienen ideas divertidas Para hacer Así que Por eso estoy tranquila Tengo muchas, muchas ganas De veros Muchas Y de abrazaros Pero por ahora No puede ser En cuanto podamos Lo hacemos Y mientras Muchos, muchos besitos Hola, buenos días Como podéis ver Hoy yo tampoco estoy en el cole Estoy en mi casa Como vosotros Estamos todos en nuestra casa Pero en casa También estamos genial Estamos con nuestra familia Así Todos juntos Es mucho más fácil En casa Podemos hacer Un montón de actividades Pero también podemos ver Un poquito la tele Jugar a la tablet Que yo sé que os gusta mucho Como no podemos darnos besos Ni a chuchones Guardarlos todos Para cuando volvamos al cole Que va a ser Muy prontito Chao Muchos besos Hola niños y niñas Hola familias Os mando desde aquí Un fuerte gracias Un fuerte gracias A todos los que estáis en casa Un fuerte gracias A todos los que tenéis que ir a trabajar Para que a nosotros No nos falte ni protección Ni alimentos Y a los científicos Que están buscando esa vacuna Porfa Rápido A los demás A los que estamos encerrados A los que no podemos seguir Con nuestra vida normal Calma Mucha calma Pensemos que Queda un día menos Y mientras tanto Pues lo que podemos hacer Niños y niñas Sobre todo Ayudad a vuestros papis No permaneceréis todo el día En pijama Duchados Ponéis un chándal Para estar cómodos Los que tenéis un jardín Pues Tomad el sol Porfa Y los que no lo tenemos Pues lo que tenemos que hacer Es asomarnos a la ventana O a ese balcón que tenemos Y tomar un poquito el sol también Para que nos dé el aire ¿Vale? Ventilar las casas Ventilar las casas Mucho 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 Y Lavaros las manos Acordaros Lavaros las manos Y toser en el codo Pero también hay otras cosas Que podéis hacer Y es Ayudar en casa A papi y a mami Recoger vuestra habitación Que eso lo podéis hacer Y los juguetes Que no estén todo el día Por ahí tirados O sea que no También podéis poner la mesa Podéis hacer un montón de cosas También ocupad el tiempo En otras cosas Muy importantes Por ejemplo No estéis todo el día Viendo la tele Que yo sé que os gusta Pero Podemos hacer más cosas Puzzles Podemos leer un libro Yo ya me leí dos libros Desde que estamos encerrados Así que Ir haciendo cocinas ¿Vale? Y pensad eso Que gracias Primero a todos Los que estáis trabajando Por nosotros Que esto va a terminar Va a terminar pronto Y dentro de poco Todas las plazas De San Sienso Se van a llenar de gente Y se va a romper Este silencio Que encontramos Que solo se oye De vez en cuando algo Va a estar Toda la panadeira Llena de gente Va a estar Un tabicaño Llena de gente Y vamos a Volver a escuchar Todas esas risas ¿Vale? Más Muchos Más 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 ¿Qué tal? Nenos e nenas Estoy convencido Que moi ben Agora Como se sabedes Temos que quedarnos Uns días Nosos fogares E traballar Dende casa Seguro que Está desobedecendo Moito a mamá e a papá E axudando De que estes días Os vosos fogares Se sean ainda Se sean ainda Más alegres Quería faceros Unha pequena Recomendación Ainda que estes días Non vimos O colesio É importante Que sigamos Mantendo Unhas rutinas Por exemplo Temos que Acostarnos cedo Para levantarnos Con máis forzas E así poder Traballar Con máis Os mestres e mestres Botamos vos mito de menos Pero sabemos Que está desfacendo Señal Nos vosos fogares E pronto Nos imos a topar No colesio Está descendo Uns auténticos campeóns Pois veña Ánimo E vémonos pronto Unha aperta enorme Rapaces e rapazas Hola Bueno Como veis Os profes Tambén estamos en casa E tenemos Muchísimas ganas De verlos Pero non os preocupéis Porque cuando nos damos cuenta Estamos todos juntos De nuevo en el cole Seguir haciéndolo así de bien Vale Seguir ayudando a casa Jugando Haciendo manualidades Todas esas cositas Que seguro que hacéis Durante el día Mucho Mucho ánimo Vale Y muchos Muchos besos Cuando nos demos cuenta Volvemos a estar juntos Mua Hola chicos Que tal Bueno Nada Estuve aquí Pasando La cuarentena No campo Quería Mandaros Un saúdo Unha aperta enorme Que me tarda moito Veros outra vez Toca Para que tiñe un poquinho Saúda Os nenos De segundo vez Temos pendiente O día da mascota Non me olvido Un saúdo grande Un vico Ola nenas e nenos Aida xo pasaron Unos días E xa temos morriña Do cole Botamos de menos Pero nunca Choveu Que non escampar Isto logo pasará E volveremos A llorar Volveremos Desde lejos Rara e complicada Un saúdo Un saúdo que son moi senxelos Podemos Hacer tantos Os Con acompañados Por toda a familia Animo vos A que practiquedes Todo A que vos Propoñades E que Zagades Desde logo a tarefa A súbedes na casa E durante Durante Esas hábitos Hixiénicos Así que Como faciamos Nas clases de educación física Tambén a casa É moi importante Esas hábitos Sobre todo Lavar as mans Moi a miudo E Animos A que sigáis Practicando Diferentes Exercicios Diferentes Actividades E Tanto Esas Estas que vos colgo No blog Como outras Que teñade vos na casa Para facer Sabedes que Calquera 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 O pode poder Así que Animos A que sigades Así Que o estades Facendo moi ben Moito ánimo Unha perca Para todos Ata logo Hola Rapaces e rapazas Pasadame por aquí Para decirvos Que sois Unhas campeóns E unhas campeonas Que está De lo a facer Xenial Que Sigamos na casa Para poder Gañar De a batalla A este virus Que se vos bota Moitísimo De menos E que pronto Estaremos Na escola Para xogar Xuntos E para aprender Xuntos Mentre tanto Disfrutade Das vosas familias Xogade Cantade Bailade Sobre todo Aproveitade O tempo En compañía Dos Dos vosos Un bico Moi forte Un millón Un millón De acertas Para todos Ola rapaces e rapazas Mando esta mensaje De ánimo Para que non deixedes De sorrir Bromear Inventar Experimentar Leer Escribir Ata Se queredes Aburrirnos Xa nos queda Un día al menos Para vernos Se vive Facendo tamén Como a Tavor E lembrade De todo o malo Xa le algo bom Solidaridade Amor Altruismo Xenerosidade Esperanza Ánimo Que xa nos queda menos Moitos vicos Ola rapaces e rapazas Estes días Estamos vivindo Unha situación Un pouco complicada E difícil Así que Denda a miña casa Mandovos moitos ánimos Para que sigamos Cumprindo as normas E axudemos A que as cousas Melloren Para poder volver A vernos Na escola pronto Recomendovos Que cando pagades Esas tarefas Que vos mandan As profes Sigades un horario E vos concentrades No momento de traballar Pero tamén Tendes que ter O vosso tempo de ocio Ocupando en Debuxar Leer Ver series E facendo algo De exercicio físico Moito ánimo E démonos na escola Ola niños Que tal? Como estáis? Sois la profe Jané Estou en mi casa Niños Os quero moito Un besito Como vedes Todos os Mestres e mestras Da escola Mandamos vos Moitísimo ánimo E dicirvos Que vos queremos moito Por iso O aplauso de hoxe Vai por todos vos Te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Que bonito Es vivir Sin tanto drama Que bonito Es el amor Que me regalas Que bonito Es entender Que nada falta Estando contigo Estando contigo Estando contigo